Como cada año, la ciudad de Elda homenajeará a sus deportistas, a sus clubes, entrenadores y a todas aquellas personas que apoyan el deporte eldense y también que lo dan a conocer ya no solo en nuestro país, sino incluso fuera de las fronteras españolas. Por ello, nos encontramos con el concejal de deportes, con Fernando Gómez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va este año en el deporte? Un año muy complicado. Un año difícil, pero intentando solventar todos los inconvenientes que nos trae la pandemia. En principio, contentos porque es cierto que estábamos más preocupados todavía porque pensábamos que iba a ser un parón muy grande en el mundo del deporte. Finalmente, se está llevando, más o menos se está gestionando y, en principio, sí hubo un parón importante, pero ahora se ha retomado tanto entrenamientos como partidos, han comenzado las competiciones, no sabemos si van a finalizar, si se va a poder continuar todo, terminar, pero lo importante, en definitiva, también es que se mantenga esa estructura de entidades, de clubes, de deportistas, que no se pierdan, que no se queden en el camino, que sería lo preocupante. Pero, bueno, a pesar de este año complicado, el Ayuntamiento ha querido estar ahí, lo ha estado en muchos sentidos también, con ayudas, con subvenciones, apoyando a los clubes, apoyando a las AMPAs también, a los jugadores, a los deportistas, y ha querido que la Noche del Deporte del Lense siga estando presente y homenajear a todas aquellas personas que en el 2020 han dado la talla, por así decirlo. Es un acto que nos gustaba mucho, siempre me ha gustado este acto, que recuperamos cuando accedimos al Gobierno, porque se había cesado la actividad durante bastantes años y decidimos recuperar este acto, esta gala, porque creo que al final es importante la ayuda económica, por supuesto, y a los clubes, a las entidades, las instalaciones, el ceder las instalaciones, el mantenerlas, pero al final también creo que es importante que ellos se sientan en un acto como este importante, que se les reconozca que existan esos premios, que una persona que está haciendo un esfuerzo brutal, como por ejemplo José Quiles, el bolseador que va a estar en los próximos Juegos Olímpicos, por primera vez un deportista masculino está en los Juegos Olímpicos, ya estuvo una chica, que fue Isabel Ortuño, jugadora de balonmanos, pero ahora va a ser el primer deportista masculino que va a estar, pues que se vea en el escenario recogiendo un premio en su ciudad como mejor deportista del año, que no lo sabemos si será, tiene todos los argumentos para serlo, pero tiene también competidores que también van a luchar por llevarse este trofeo que tenemos aquí en la mesa. Al final creo que es un acto que gusta mucho a las entidades. Es verdad que también le pusimos una dinámica, que no se sepa hasta el mismo momento que estás en el acto quién es el ganador, el mejor deportista, hay tres nominados y siempre se mantiene la incertidumbre hasta el final y creo que le da una chispa ahí de emoción para que tenga interés un poco el acto. Un acto que se va a llevar a cabo un año más a pesar de las circunstancias, vamos a decirlo así, pero evidentemente tiene que seguir una serie de normas y de restricciones para mantener esa seguridad sanitaria. Se ha estado dudando mucho si realizarlo, no realizarlo, si aplazarlo. Pero finalmente hemos apostado, porque sea el próximo viernes, el 22 de enero, a las 8 de la tarde, hemos adelantado media hora el horario porque, como sabéis, tenemos el toque de queda y todo el mundo tiene que estar en su casa a las 10. Hemos apostado por ese día. Vamos a ver si de aquí a entonces, esperemos que sí, crucemos los dedos, se puede realizar el acto. Eso sí, sin público, con todas las medidas de seguridad, para que se evite al máximo posible un contagio de COVID. Solo estarán los deportistas, no habrá público. Y lo positivo para el que nos esté viendo es que sí van a poder ver el evento, ya que las televisiones locales, entre las que se encuentra Intercamarcal, pues van a transmitirlo en directo y a través de las redes sociales del ayuntamiento. Son varias las categorías que encontramos, ¿no? Mejor entidad, mejor equipo, mejor entrenador o entrenadora, mejor deportista… Son diversas las categorías. Además, cada año siempre nos sorprende, ¿no? Vemos a gente muy joven, vemos a gente… Que yo creo que en esa noche los eldenses descubrimos a personas que están en un alto nivel deportivo y, sin embargo, lo desconocíamos hasta ese momento. Entonces, nos damos cuenta realmente de la representación que tiene Elda a nivel deportivo. Nos sorprendemos hasta nosotros, ¿no? Que estamos al frente de la Concejalía de Deportes, por muchos motivos, porque tampoco es fácil, ¿no? Tener el conocimiento total de todos los deportistas de Elda que se encuentran por el mundo. Porque hay muchos que, en algunos casos, incluso competían fuera de nuestra ciudad o nuestro país y desconocíamos hasta la actividad que practicaba quién era. Al final, pues, depende mucho del jurado que hay al frente del acto, de ellos mismos, porque abrimos para que puedan ofrecerse ellos o algún familiar o algún conocido o algún amigo pueda aportar su currículum de ese deportista para que sea baremado, digamos, por el jurado. Y al jurado lo forman cinco representantes de cinco medios de comunicación y la Concejalía de Deportes, que tiene un voto, ¿no? En total son seis los votos que hay para elegir a los nominados. Y sí es verdad que hay nueve galardones en total, más reconocimientos y menciones especiales, que siempre se mantiene en el anonimato. Este año ellos, los demás no, hasta ese día, ellos lo van a saber. Que van a estar porque tienen que ir y no pueden ir acompañados, ¿no? Entonces, es complejo. Estamos trabajando ya en poner todo en marcha. Y, bueno, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, tenemos desde ciclismo, boxeo, como he dicho, kayak, kayak, tenemos atletismo, kilómetro vertical, fútbol, pádel, balón. Hay infinidad de modalidades deportivas. Yo siempre digo que nos sorprendemos de la cantidad de modalidades deportivas que hay en nuestra ciudad, la cantidad de clubes que hay alrededor y de asociaciones que manejan el deporte. Y somos una de las ciudades en materia deportiva potente en cuanto a esa estructura que viene de muchos años atrás y que ahora, pues, con estas ayudas y con este acto hemos conseguido relanzar mucho más. Además, algo que me gusta mucho, Fernando, es que ya no solo se reconoce a aquellas personas que están de manera activa en el deporte, sino también a aquellas personas que, de alguna manera, apuestan por el deporte o lo dan a conocer o sí, o lo están apoyando de alguna forma. Siempre está esa categoría a todas esas personas o entidades que, por otro lado, aunque no sean clubes deportivos como tal o no sean deportistas, pero sí que están al pie del cañón. Que fomentan el deporte, que apuestan por él y que muchas veces ni los conocemos. Están altruistamente detrás de toda la estructura y que sí trabajan por el deporte y merecen ese reconocimiento, esa mención especial. Este año, desde aquí directamente, quiero también mandar un mensaje a todos los deportistas y a todas las entidades. Hemos tenido dificultades y ellos han tenido muchas dificultades para estar aquí. Habrán deportistas que deberían de estar nominados, ¿no? Pero no han podido ni siquiera competir porque han tenido las competiciones justo en los meses que se ha paralizado todo y no han podido competir y no han podido estar y a lo mejor lo merecen, ¿no? Entonces, al final, el jurado tiene que decidir y, por supuesto, con unos criterios y una abarmación y es lo que se ha hecho, ¿no? Pero es verdad que seguro que hay muchos más que hubieran estado y no han podido estar, ¿no? Y les invito a que sigan trabajando, a que sigan peleando y a que sigan esforzándose para que el año que viene sí los veamos en el Teatro Castelar recibiéndose a la alba. Fernando, posiblemente este año sea una de las galas más emotivas, ¿no? Porque lleva mucho detrás de todo lo que hemos pasado y, bueno, supongo que también el ver el Teatro Castelar vacío porque normalmente está lleno de punta a punta, ¿no? De goma a goma, como dicen en valenciano. Este año, seguramente, más emotiva para todos. Es como ir a un partido de fútbol y no ver a nadie en la grada o ir a un partido de balonman y no ver a nadie, ¿no? Se oye hasta respirar a los jugadores, ¿no? Es extraño, es todo muy raro. Este año es un año distinto, especial y donde cualquier cosa cuesta mucho más sacarla, ¿no? Por ejemplo, esta gala, cruzo los dedos, espero que salga bien, pero tiene muchísima dificultad por los deportistas, por la situación. No sabemos cómo van a estar esos deportistas ese día, si van a poder venir todos, si no, por temas, ya digo, del tema este de la pandemia. Y va a ser complicado, porque además no pueden venir acompañados. Es un año difícil y está costando mucho más de montar que cualquier otro año, ¿no? Que es más sencillo, que todos quieren ir, todos te piden invitaciones, este año es más difícil. Hay que desplazarse. Claro, hay que arrastrarlos hacia el teatro, ¿no? Hay que convencerlos para que vayan, ¿no? Pero no queríamos dejar esta octava edición sin realizar, porque creemos que se puede realizar con esas medidas de seguridad y creo que es justo reconocer esa labor del deporte que ha sido en este año tan difícil. Pues muchísimas gracias, Fernando, y esperemos que esa noche del deporte, el dense, brille como merece. Seguro. Muchas gracias. Intercomarcal Televisión. Peratú. Peratots. Peratú.